¿Qué pasa chicos y chicas de YouTube? Soy Juanjo 125 y estamos en Battlefield 3. Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis chicos y chicas de YouTube? Yo soy Samurai 95 y aquí estamos en Battlefield 3, en una partida de asalto en conquista en Isla de Wake y vamos a ver que no sale, por cierto no estamos en la misma patrulla otra vez, otra vez me están pegando, unete a la patrulla por lo menos. Que estoy, que tienes el helicóptero en el avión, espera. Ah vale, que está en el avión. Ah, mirad, mirad. Es increíble porque mira, o sea. Me río, tío. Oh, justo chaval. Bueno, mientras va cayendo, me voy a apaciar. Eh, estamos aquí justo, mira. Ahí está, ya está. Ya está. Me quejarás. Sí, la cosa es que no hay mucha gente jugando. Bueno, cuánto conto tienes, da igual. He de deciros chicos que llevo, hoy me ha hecho daño en caer, llevo el SKS creo que, el francotirado, porque es una de las que me ha gustado. ¿Y tú qué llevas, Carlos? Yo llevo el L85 en clase de apoyo y... ¡Hala, hala, tío! Que me acabo de montar una excavadora, tío. O no, una excavadora, lo que sea esto, tío. Vente a recogerme. Me mola un montón. No es que lo puedo de nadar. ¡Lol! Y bueno, y eso, llevo el L85 en la de clase de apoyo, vamos. Un arma que me gusta muchísimo, la verdad, se desbloquea con el pack de expansión Back to Cargant y bueno. Lo dicho, es muy buena, a mí me gusta bastante. Una pregunta, ¿cómo se mueve? Aquí, silencio y silencio. Imagina, no hay que oírle esas peñas. Tengo miedo porque Ey, 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 que te acercas al agua Pero, ¿dónde estás? Tío, aquí en el agua No, hombre, tío, tienes que mirarme Mira mi nombre Hola, que no eres tú, el del helicóptero No, el del helicóptero Ala, ala, tío, estás en el quinto carajo Tú, mira a la playa, mi excavadora Vamos a la obra Espérate que estoy llegando a la orilla, tío Media partida para llegar a la orilla, te lo puedes creer Qué bonito paseo por la orilla en A ver En excavadora, espérate, voy a recogerte ¿Me ves? Sí, sí, te vas Corre Hola, hola, tío, quería rompeñarte con el helicóptero Corre, sube Esteban, corre, ven, vamos Vámonos No, que me matan, tío Que me matan, en serio Es que esto no corre No, yo salgo corriendo Ala, te has matado Pero si me has matado, me has violado Tío, estoy increíble, macho Oye, si se ha iniciado la peña, ¿por qué me sigue...? Estigo escuchándoles ¿Eh? ¿Dónde hay peña? ¿Dónde hay peña? Yo quiero matar peña Uy, pues ahí está que estoy en toda la partida De los cuales uno está en el helicóptero Pues imagínate Pues yo tenía un avión Uy, yo tengo un tanque ahora Mira, voy a intentar cepillarme el helicóptero con el tanque A ver si puedo Te voy a buscar a la gente Bueno, tío, pero este tanque Este tanque es muy ortopédico, tío Esto no... Pues te voy a querer pintado Es que es un antiaéreo, no un tanque Pues te voy a querer pintado, tío Sí Joder, tío, es que el helicóptero se venía un montón Es normal Vamos, que el tanque lo pillo yo Mira, un buggy Eso sí que era una excavadora Lo que acabo de ver sí que era una excavadora Oye, yo sí que tengo un tanque Sí, pues verás tú que va a aparecer por detrás ¿Pero qué haces? ¿Eras tú? ¿Qué va? Era el tato Es que no se ven muy bien los números Bueno, tío, encima esto no tiene ni zoom ni nada ¿Pero qué carajo es esto? Mira, mira, ven, Carlos Es la primera vez que cojo algún bicho este Esto, Carlos Esto es una excavadora Ah, no, esto es una grúa Pero esa no se puede coger Es una arma Tío, esto es un poco aburrido, eh Hombre, no hay gente Es lo que te digo No sé por qué Hemos pillado Ya es que llevamos dos o tres partidas Una racha, hostia, ¿qué haces? Cabrón, qué susto Que no dispare Que más ha asustado Me cago con la leche ¡Claro, po! ¡Pum! Hostia, me he cargado Tío, este me ha pastado en el Battlefield 1943 Me lo parece A ver ¿Dónde carajo están? No sé, tío No veo a nadie Pero bueno Sí, tío Es que en serio O sea, ya hay poca gente Y están Uno en el helicóptero Otro en el avión Y otro en el otro avión O sea que O sea que no te esperes tampoco Mucha acción En tierra En tierra ¡Vamos! No, ya hay una persona más Ya hay un tío más Sí, porque había un pavo Que se ha puesto a planear Sobre el agua ¿Sabes? Sí Me lo he cargado ¡Oh! ¡Qué máquina soy! ¡Ay! Mira, luego el avión ahí por el fondo ¿Dónde está? ¿Dónde está? Que le he visto Pero marca ¡Hala! Tío, baches Es que, tío Lo he marcado Pero me he perdido Tiene que afaltar esto, eh Tiene que afaltarlo Es que la carretera Está muy mal Está todo seguro Barbado El helicóptero Tío, en serio ¿De qué carajo Están hechos los helicópteros Y los aviones aquí? Llegao Que le he pegado 800 tiros Y siguen ahí Dando guerra ¡Vamos para adelante! ¡A poco al vamos, tío! Si es que no los quitan, ¿no? Normal Si que están todos Ahí en el aire ¡Tío, son cuatro ya! ¡Hala, hala! Tú, tú, tú Helicóptero detrás Helicóptero por detrás A mi derecha, cabrón Detrás, ¿no? ¡Mírale ahí de frente, eh! Bueno, bueno Espérate, espérate Que viene otro helicóptero Para atrás ¡Eh! ¡Mira, mira, mira! ¡Aquí es, tío! ¡Aaah! ¡Que no llevo un geniero! No, tío ¿Dónde carajo está el tío? Venga Muérete, tío Por favor Ya ¡Hombre, por fin! Ya me lo he cargado ¡Mira, vuelta! Tú, eh, eh, eh Se están anteando Este pavo, eh Yo me piro el tanque Me he cargado un helicóptero De estos De 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 transporte Oye, no se le hacía Un geniero Por alguna casualidad No, soy de apoyo ¡Eh, que me lo quitan! ¡Que me lo quitan! ¡Qué una polla! Me vas a quitar el tanque ¡Era una agonía! ¡Hala, hala, 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 hala! ¡Muerto! Tío, en serio Increíble ¡Mierda! Mierda El puñetero helicóptero asqueroso Sí, es que no puedo No, 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 tío Tío, mucho hecha humo Pero luego no se muere ¿Pero dónde está? Tío, por ahí Por el fondo No lo sé Exactamente No le veo Me estoy poniendo nervioso ¿Eh? Aquí Que te vuelva esto loco Bueno Tío, en serio Me está toreando Los pollos helicópteros Tío, no Vale, uno de esas motos Vale Vale Bueno, bueno, bueno A ver, a ver, a ver A ver Tengo que girar la cámara Vámonos Pues Míralo Míralo en el helicóptero Venga Vamos Oye, tú Que mi tanque No pilla la primera O sea Que no suben cuestas Hostia Pues de la que me he librado Hombre Hombre Es que el tanque ese Pues una mierda De tanque, tío Los tanques suben cuestas Tronco Los tanques Y todos los coches Menos Menos que tengan 800 años Los coches Es decir Que no existan Los coches Bueno Tú, tú Hola, tío En serio Uy ¿Qué carajo? Ah, mire Ya ha subido Sí, señor tanque Tú date la vuelta Chato Pero tú ¿Qué harás? Uh Helicóptero Voy a por él Hostiao De gilipollas ¿O qué? Hostiao Que va ¿Qué dices? Que si Calla Te ha sabido Hostiao Pues bueno Pues bueno ¿Cuánto vamos? 590 No, 500 No sé Vamos pegando una paliza Obvio Obvio Venga, sí Venga, sí Que te apunto Este ¿Cómo te llamas? No ¿Dónde está? ¿Quién es? ¿Dónde está? He perdido de vista, tío Ja, ja, ja Ja, ja, ja Hola, tío He caído en el quinto carajo, tío En el quinto carajo de la playa Increíble, tú Me voy a tirar media hora Andando hasta la playa Ah, amigo Me jodos Tío, es que El helicóptero ese del carajo, tío Me voy a coger un avión En condiciones Pues se estaba perdiendo Venga, tío Está fresquito Bueno, bueno, bueno Siga aquí ¿Habrá gente? No hay gente ¡Ah! ¡Mierda! ¿Para uno que ve la partida y me mata? Bueno, a mí Por lo menos A mí no hemos matado ninguna vez todavía Tú eres un malvado Se te ha pegado, ¿eh? Se te ha pegado Ya es Vamos para allá ¡Uy! ¿Qué haces? ¡No! ¿Qué es nosotros? ¡Dol! ¡Hala, hala! ¡Qué loco con el avión! ¡Tú te vas a estampar por ahí! ¡Uhu! Yo no le doy puta idea de ello Sé cómo me voy a girarlo, tío Yo solo A mí me costó Cosa de un mes aprender, ¿eh? A llevarlo A ver Hostia, mira ¡Me voy, que me voy, que me voy! Tú, te están siguiendo, ¿eh? Vale No, tío Estoy... Tío, estoy harto de nadar El tío va a tener hipotencia Mírale, mírale Parece que se ha bajado una patera al tío ¡No! ¡Toma! ¡Nano! Que he metido al tanque bajo el agua Digo, al avión bajo el agua Bien, bien Te he tirado la chanda Que he tomado por culo Salgo yo, me he suicido, tío Pues ya sabes, tío Hacemos como que vamos... ¿A qué? No sé, tío Yo es que parecía que me había bajado una patera, tío En serio Pero, tío Yo no me voy a ir Oye, esto sin intención de ofender a... A los pobres inmigrantes que vienen aquí, ¿no? A buscarse la vida y que se encuentre a... Tú, cabrón Me has quitado el avión O pues se lo coge hace media hora No, no, tío O sea, digo ¿Por qué carajo no lo puedo coger? Y resulta que lo has cogido tú Bueno Bueno, ya no sé ni lo que iba diciendo Pero bueno Ah, sí No sé tampoco Que no... Vamos, que no tengo intención de ofender a nadie Con lo que he dicho Vale, vale Yo te compré ello Y te perdono Sí, pero... Bueno En fin A ver Así, venga Venga, ¿dónde está el helicóptero del carajo? Venga No sé, tío Yo en general no tengo ni idea En serio, que... O sea, yo estoy dando vueltas ahí Tío, que se tienen que bajar por ahí Aquí ando todo Estoy dando vueltas Y no veo... Hostia, no me cagan ¿Qué me está pegando? Pero bueno Vamos para arriba Hasta la estatusfera Como Félix Los españoles En serio, tío Esta metralladora es más lenta Que el caballo del malo, tío ¡Atención! Ahora controlamos todos los opresivos ¡Hola! Uy, que me salgo tú Bueno Mira que caigo Que caigo Que me voy Eh, socorro Estoy a tomar por saco De la isla, tío ¿Sabes lo peor? Que voy volando, tronco En paracaídas No sé si ves a un pavo Vas volando Sí ¿No me ves? Venga, marvado Ven para acá Te voy a atropellar Toma Tú eres un marvado Tú vas a atropellar Marvado Venga, aparcado Vámonos ¡Hala, hala, tío! Tío, que se me ha enganchado El cadáver del tío Al que he atropellado Te lo juro, tío Me vuelvo todo loco Venga, que a este paso Caigo hasta la isla, chaval No ve, tío No ve Y la mierda del avión Y la mierda del helicóptero Por culero Y la mierda del... Eh, hay un pavo Ah, no, Jesús LOL Ese avión no me lo quita ni Dios Ese avión no Pero, tío Pero, tío, yo sigo aquí cayendo Hola, que estoy tomando por culo De toda la civilización Bueno A ver Vamos, que estoy cayendo Tío, sigo cayendo Como me quito el paracaídas Me pego una hostia Pero se ve lo mejor que cae Suave, suave, suave No, pero si el paracaídas No te lo puedes quitar ¿Todo? No Una verdad ¿Me olvidéis? ¿Llevo a la suicidarme? No ¿Soy de... De... Ronto o suicida? ¿Qué? ¿Me tengo que joder? ¿Y seguir viviendo? Bueno, yo que sé Eso ya depende de tu persona De... De si tú quieres que... Del personaje siga ¡Hombre! Tío, ya empiezas a... A hacer gente... Cosas de gente normal, ¿eh? ¿Sabes qué? ¿Sabes lo peor? ¿Sabes lo peor? Que quedan... Le quedan 72 tickets ¿Que le quedan qué? Bueno, voy con el... Este submarino El helicóptero de mierda, tío No me da tiempo ¡Ah! ¿Qué pasa? No, 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 tío He saltado del avión ¡Lol! ¡Ah! ¡What the fuck! ¿Dónde está la bandera, tío? Tío, que partida más patatera, tú ¡Ja, ja! Es super... Es super... Patatera Como en su filla ¡Ah, es jodido! ¿Cuánto tiempo llevamos de vídeo, todo esto? Pues va en 16 minutos 17 casi ¿Y en serio, tío? ¿Tan rápido pasa el tiempo? No, tío Es relativo eso, tío Con tiempo pasa igual de fácil Siempre, tío ¡Eva, tío! Que... Que... Ha pinchado, ha pinchado Mi final que ha pinchado ¡Ja, ja, ja! Ya está, la he repuesto Te he llevado a voces ¡Ah! ¡Tatatatatatata! ¡Ah, tío! ¡Me recarga! Venga, avioncito para acá Avión a mí ¡Hala! ¡Venga! ¡Avión para más! ¡Hala! Sí, pero no me la quiero pegar Contra un árbol Así que si despega pronto Tú, pero ¿qué haces? Que el pavo está aquí Tío, no hay ning... O sea, en serio Has coge el avión Y no veo ni un puñete de helicóptero Ni un avión Ni nada A mí sí Yo sí lo he visto Porque me han matado Pues coge y me lo señala Así puedo ir a darle par pelo Mira, un barco Un barquito ¡Muere! Pero que no muere el pavo Este es inmortal ¿En serio? Sí Es un malvado Ah Si te voy a destruir ¿Qué WTF es esta? Y te voy a destruir esto ¡Ole! ¡Ole! ¿Qué ע dictatorship기는? ¿Quién esta tirando cohetes Desde el quinto este lugar? O son cosas de adorno Del mapa Que ya no lo sé No creo que son de adorno Sabes ¡La, la, 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 la! Mira, mis tanques Que no veas como tiemela Es que son unos malvado Demasiado Yo me dedico a destruir el terreno, tío No, si ya me has destrozado de lo que está Ya no, ya Ya, tío, hemos ganado sin hacer nada La victoria más fácil De todo lo que llevo en Battlefield Oh my god Oh my god Hemos quedado cuatro personas Y el otro cero Pues mañana a las nueve Sin play ¡Ay! ¡Ay mi cookie! ¡Ay! ¡Ay mi cookie! ¡Mi cookie! Bueno, pues nada Pues cortamos aquí, ¿no? Espera, espera Eh, estos chicos Se acerca la LVP En Rivas, vacía Madrid Voy ahí, de fijo Y a lo mejor me llevo unos colegas Cuando... ¿Cuándo era? ¿Tú sabes cuándo era? Creo que era el 27 y 28 Grabar el vlog Capaz Que hago fotos Muchas fotos y tal Así que nos subiré al canal Pero a un vlog bien elaborado, ¿eh? ¡Wi, wii! Bueno, chicos Dadle like, favorito Si os ha gustado este vídeo Suscribíos y no lo estáis Y venga, hasta luego ¡Venga, hasta luego! ¡Adiós! A... 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 y